Abogada, para que se aclare para todo el país, ¿qué va a pasar con Toño? ¿Él continúa en libertad hasta que se realice la otra audiencia, hasta que el proceso venga acá a Guayaquil nuevamente? Por supuesto, por supuesto. La sentencia del tribunal no se encuentra ejecutoriada, por lo que nosotros vamos a tener otra audiencia de apelación, porque se declaró una falta de motivación de la sentencia de apelación. En todo caso, nosotros tenemos que nuevamente plantear la apelación de la sentencia del tribunal de Milagro. Esa no es la que queda vigente, aún no está ejecutoriada. Lo único que tenemos es que volver otra vez a la audiencia en la Corte Provincial del Guaya, a efectos de volver a plantear la apelación de esa sentencia. No es efectiva tampoco la sentencia del tribunal de Milagro, que eso quede claro, para que entiendan que no es que ellos van a volver a la cárcel, sino que es efectiva la sentencia del tribunal de Milagro. Abogada, ¿bajo qué argumento legal se declaró la nulidad de la sentencia? Ah, bueno, lo que esgrime la Corte Nacional es que aparentemente la sentencia no reúne los requisitos de una motivación, es decir, no considera ciertas pericias testas en base al tipo penal. No, en cuanto a que la sentencia solo esgrime los testimonios de la prueba en su conjunto, más no el testimonio de la víctima y la prueba material. Esto es el nexo causal, o sea, no se lo puedo explicar sino en términos técnicos científicos, y eso es lo que dirime la Corte Nacional. Por lo tanto, pues queda sin efecto esa resolución y tendríamos que nosotros volver a argumentar la apelación de la sentencia del tribunal en la Corte Provincial del Guayas. Listo, abogada. Es decir, todo comenzaría... ¿Cuánto tiempo se va a tomar? Volvemos a la etapa de apelación. Es decir, volvemos a la Corte Provincial del Guayas, volvemos a una audiencia como que si en la audiencia anterior nunca se hubiese dado, para ser un poquito más explícita en el tema. Dentro de los próximos tres días, me imagino que ustedes tienen que apelar y en cuánto tiempo usted cree más o menos que se fijará esta nueva fecha. A ver, Miguel, el recurso de apelación ya está planteado. Es decir, lo único que queda nula para que más o menos se entienda es la audiencia en la que nosotros argumentamos sería una sentencia solutoria. La apelación como tal no queda nula. Lo que queda nulo es la resolución de los jueces en la Corte Provincial. En todo caso, nosotros tendríamos que volver a argumentar para que se ratifique nuevamente o se dé nuevamente, se desecha la sentencia del Tribunal de Pilagro y se vuelva nuevamente una sentencia solutoria. A la par, nosotros presentaremos, porque así lo consideramos como defensa, que se violaron los derechos y se vulneraron los derechos constitucionales de nuestros defendidos y, por lo tanto, vamos a presentar también una actividad extraordinaria a la par. Eso no daña ni tampoco interfiere en lo que está por darse en Guayasco. Es decir, que se podría decir que han salido victoriosos en cierta parte. Por eso te lo repito, Miguel, a medias, porque no se ratificó el estado de inocencia, pero tampoco queda vigente la sentencia del Tribunal, porque la misma aún sigue en apelación. Entonces, tenemos una oportunidad de recurrir nuevamente en la Corte Provincial del Guayo. Listo, abogada Cazula. ¿Usted ya le comunicó esto a Toño? Sí, ellos ya están al tanto, pues justamente estaba conversando con ellos. Y nada, pues es un sabor amargo, pero nada que no se pueda solucionar, nada que no sea en derecho, y ellos siguen gozando de su libertad, que es lo importante. Listo. En todo caso, que eso quede claro para tranquilidad, no solamente de la familia de Toño, sino para parte de los seguidores de él, ¿no? Por supuesto. Ahora, nuevamente, pues quedamos en manos de la Corte Provincial del Guayas. Esperemos que esta vez sea acogida nuestra apelación, bueno, dicha sentencia, que para esta defensa, la sentencia que fue declarada nula, estaba debidamente motivada y evidentemente motivada. Pero, a criterio de los jueces de la Corte, dijeron que no. En todo caso, tenemos la oportunidad de volver a apelar, y de que, si de ser absolutoria, pues esta vez sea de manera mucho más motivada de la primera. Perfecto. Abogada Caso, la queremos agradecerle por siempre a usted, pues, siempre estar pendiente del llamado de la prensa. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Hasta luego. No quiero bañarme, no quiero bañarme, te lo juro. Quiero ensuciarme un viernes y bañarme un martes, bañarme un martes. Este olorcito no lo tiene nadie, no lo tiene nadie. Mi fragancia es natural, le gusta a mi mujer. Eso es lo que tú quieres. Quiero ayudarte, poco a poquito, hoy yo voy a bañarte. Es entre tú y yo, donde puedas desnudarte. Oye, tranquilo, que yo miro pa' trapar. Ay, guaky, por favor. Me das asquito. Hoy tú te bañas, oh, te juro, me desquito. Por tantas veces que me has dicho suavecito. Prometo restregarte bonito. Oh, ella, algo de asquito. Oh, ella, me das bien cosito. Oh, ella, púntate este hocico. Oh, ella, lávate el potito. No quiero bañarme, no quiero bañarme. Ya les dije. Quiero ensuciarme un viernes y bañarme un martes, bañarme un martes. Este olorcito no lo tiene nadie, no lo tiene nadie. Mi fragancia natural le gusta a mi mujer. Eso es lo que tú quieres. Dame un horita que ya se me quita. Está hambrita comiendo papa frita. Y si yo me ensucio, me limpio en la ropita. Pero por la noche la dejo tendidita. Y lo uso enseguidita. Y a mí me gusta mucho ponerme pantalones sucios. No voy a decir mucho. Ya me voy al water. Brian. No quiero bañarme, no quiero bañarme. Brian, por favor, ya bañate en serio. Quiero ensuciarme un viernes y bañarme un martes. Tanto tiempo, por Dios. Tienes que bañarte, tienes que bañarte. Por favor, regálame agua de cangrejo. Andas con una niñada y yo te apretan los pies. Es para este muchacho de aquí. Ay, es que no me gusta a mí. Ay, a mí, ay, a mí. Jangoones. Jaku huele aquí. Brian, no. Brian, baby. Dímelo flow. La monarquía.